Siempre digo lo que siento, no oculto el pensamiento Esa es mi anarquía y es mi guía en esta vida Puede que muchas veces yo me encuentre equivocado Puedo aceptarlo pero no puedo evitarlo Y vuelvo a cometer el mismo error Ese error que cometí ya tantas veces La ciudad, mi barrio y yo que estoy inerte Y en mi mente hay un magma incandescente Todo puede cambiar, no puedo volver Tan solo mirar postales de ayer Y ver Siempre digo lo que siento, no oculto el pensamiento Esa es mi anarquía y es mi guía en esta vida No voy a negar nuestros errores Ni a desechar lo diferente Voy a bancarme los dolores Mirando a los ojos a la gente Vamos a vencer los desengaños La ciudad, mi barrio y yo que estoy inerte Y en mi mente hay un magma incandescente Todo puede cambiar, no puedo volver Tan solo mirar postales de ayer Tan solo mirar postales de ayer La ciudad, mi barrio y yo que estoy inerte La ciudad, mi barrio y yo que estoy inerte Tan solo mirar postales de ayer De ayer De ayer De ayer Amén.